Tengo malas en el móvil que se ponen pa' mí Los míos están a fuego, no hay tiempo para ti Estamos en busca del dinero, baby, eso es así Tenemos el puto K, si me bajo a Madrid Tatiana, Tatiana, ya no estoy por ti Mil problemas que me matan, me desatan de ti Ella tira la mala porque ahora estoy en la shit Pero dentro de nada seré una money más shit De Mallorca a Madrid, no dudo si es pa' mí Y si pienso en algo malo, te juro no es por ti Todo eso lo pasé, ya no estamos en la shit Y si paso por lo mismo, yo no entiendo el por qué Aunque a veces me he parado a pensar en lo de siempre Y solo quiero money, mucho amor para mi gente Si quieres algo nuevo, mira, sueno diferente Tiramos para adelante todos los problemas decentes Creando un juego nuevo, sonando más duro que yo Pensando en romperme el cuello para ver el money pronto Subiremos solo esferas, no salgas los tontos Sé que eso te mola, pero tampoco es palando Dale cuenta ya, no puedo parar, no, no Vamos a sumar, hay que despegar, flash, flash Me quieren joder, todas estas rocks No me va a alcanzar, porque vuelve a fuck La baby activada, no para de votar Lo que pienso me da igual, porque si yo igual Su opinión es una mierda como las demás Y soy un inconformista, siempre quiero más Y no vale nada, pasto rap, no están ready Baby, ven tellados al start, to'a la movie No se creen la peli, baby, no salen del móvil Detrás de la moneda, más veloz que puto Sonic Fui pa'l party, conocí a una tatiana Creo que se ha quedado con mi cara Javi, siento que no siento nada Pero eso contigo se me va Con un culo de ley, soñando con el ley Ese coro de fakes, mejor no lo intentéis Con la movie en play, en el barrio posteado Par de rolas de drive, con un patín trucao Con el Diego y el Caligo, entro en el juego rápido Dinero no te lo pido, yo me lo busco rápido Tengo una puta alerigo, también instinto básico Por eso cuando te miro, no te cortes los pa'l Yo tengo malas en el móvil que se ponen pa' mí Los míos están a fuego, no hay tiempo para ti Estamos en busca del dinero, baby, eso es así Tenemos de puto plaza, si me bajo a Madrid Tatiana, Tatiana, ya no estoy para ti Mil problemas que me matan, me desatan de ti Ella tira la mala porque ahora estoy en la shit Pero dentro de nada seré una money machine